Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Bienvenidos a una dinámica totalmente diferente para Costa Rica. Esto ya lo había hecho para Ecuador, visitando la ciudad de Cuenca, Ecuador, a través de Google. Y es bastante interesante lo que las tecnologías nos permiten hoy en día, ¿no? Conocer de manera virtual, pero con una realidad súper aumentada. O sea, de verdad que sí. Me da mucha pena, mucha tristeza que con Costa Rica no pueda caminar mucho a través de esta plataforma. Pero vamos a intentarlo con algunas partes. Vi que en algunas partes sí puedo caer. O sea, en el monito del tren, ya sabes, ¿no? En ese monito. Como les digo, amigos, la verdad sí me da tristeza no poder caminar tal cual por todas las avenidas, las calles de Costa Rica. Solo por algunas partes, pero vamos con San José. Si quieren que haga esto con cada provincia, le damos, sin broncas, le damos. Esta es como una prueba piloto. Mira, justo las partes donde él me las muestra azules es donde yo pudiera caer. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Por ejemplo, aquí veo un fuerte azul. Vamos a ver si podemos caer. Eso, vamos a conocer Parque La Sabana de San José. Saludos a la gente que me está viendo de San José. Un fuerte abrazo, mis queridos maes. Vamos a... Ahí está. Ya vamos cayendo, vamos cayendo. Y justo afuera, a las afueras del estadio, justo de lo que viene siendo el Zapriza, ¿no? Yo imagino. Bueno, estamos aquí, amigos, conociendo, primera vez poniendo mis pies virtuales. Qué pena, güey. O sea, sí. Qué pedo que me emociona, a pesar de que sé que todo esto es, pues, a través de una fotografía. Pero me emociona estar en Costa Rica, amigos. Pero bueno, a ver, lo que estamos viendo aquí es un parque que se llamaba, ¿qué? Que se llama, perdón, Parque Sabana, ¿o qué? Parque La Sabana. ¿Justo aquí hay un lago? O había, tal vez. Estadio Nacional de Costa Rica. Creo que puedo caer adentro, ¿eh? No mames que sí puedo caer adentro, qué chido. Vamos a conocer, amigos, el estadio. Bueno, voy a conocer el Estadio Nacional de Costa Rica. Bastante interesante. Estamos en los adentros de un bonito estadio. No lo puedo negar. Es bello el estadio. ¿Qué capacidad tendrá? No sé, pero sí se ve buena la capacidad. Me gustan mucho estos diseños, ¿no? A ver aquí. Wow, amigos, estoy en Costa Rica. Qué emoción. Ah, estamos aquí en las afueras. Aquí estamos como que al entrar a los palcos. Vamos a pasear por aquí, ¿no? Oye, qué padre. Está chido. Esta es la parte sur. La entrada sur. Es el primer nivel. Muy pronto voy a estar por ahí, amigos, de verdad. Ya que nazca la bebé, ya que me estabilice económicamente, voy a retomar mi plan. Como lo he dicho en muchos videos, ya estaba el plan. Yo viajaba para allá en julio. Estaba a nada de comprar el boleto y justo una semana después de estar ya queriendo comprar el boleto y viendo todo, lo quería manejar incluso hasta como sorpresa, güey. Aquí se ve bonito el estadio. Es de estos estadios que donde te sientes ves bien, ¿no? Porque está muy bien diseñado y todo está padre. Vamos a salirnos del estadio ya. Y sí, amigos, como les platicaba, se va a retomar. Yo voy a visitar Costa Rica. Eso es un hecho. Estoy enamorado de aquel país. Y sinceramente sí me interesa estar lo más pronto posible allá, conocerlos a ustedes. Me llama la atención este edificio. Es interesante. Bastante interesante, diría yo. Tenis, la sabana. Ok, estamos aquí en el centro. ¿Qué viene siendo esta parte de San José? A ver, vamos. Pues sí, ¿no? Es como el mero centro, tal vez pudiera ser. Pavas, San Rafael, Asunción, Ulloa. Plaza La Cultura. Vamos para allá, ¿te parece? La Plaza La Cultura es un espacio urbano ubicado en el distrito de Catedral, en el centro de San José. Ah, justo. Ah, este es el centro de San José. Entonces, casi estoy en el centro, ¿no? Vamos a ver si podemos ahí navegar. Ah, justo. Ah, me acuerdo tanto, amigos, cuando hice este video. Volteo a ver la cámara y nada, que estoy grabando con la de la laptop. Que, por cierto, perdón por la mala... Ah, bien, bien, bien. Vamos a entrar a ver si nos permite, güey. Ah, sí, sí puedo. Qué chingón. Ay, gracias a Dios. Ay, yo bien emocionado, güey. Oigan, aquí estamos en la... No mames, sí me emociono. O sea, neta, parece... Parece mentira que me estoy emocionando por estar viendo fotos y creer que estoy ahí, güey. Ve la bandera hermosísima. Este... ¿Qué más? A ver, vamos a caminar. Es que sí quiero caminar por aquí, güey. Vamos a ver los negocios que hay acá en Costa Rica, ¿no? Cháense ahí. Y nos estén viendo los dueños o alguno... Si tú trabajas ahí, ¿no? Por ejemplo, en mollo... ¿Qué es mollo, amigos? El mollo. Está raro, ¿no? ¿O así se llama el edificio o qué? Qué interesante, ¿no? Igual, si quieren, como les digo, que haga esto con todas las provincias, las ciudades y demás... Pues díganme y hacemos esta práctica visitando Costa Rica virtualmente, ¿no? Y también una disculpa si eres de los que pensó que yo estaba físicamente en Costa Rica por el título. Perdón. Perdón. Ok, vamos a caminar. Aquí estamos justo entonces en la plaza... ¿Cómo se llama? De la cultura, ok. Ok, ok, vamos a ver. Quiero ver... Justo... Ándale ya, un poquito más. Eso, exactamente, se los juro que aquí quería caer. En el Teatro Nacional, que al principio, si no mal recuerdo, pensé que era una universidad o era el Palacio Municipal de San José. Pero me acuerdo tanto cuando reaccioné a San José, amigos, mi primer video de Costa Rica. Ahí están unos gringos. Tienen toda la... Como diría un tico, mae, tiene todo el tarro de gringo, de gabacho, de americano. Creo que sí dicen tarro, ¿no? Ya estoy inventando palabras tal vez, pero según yo sí. Está interesante, amigos. Muy bonito esta construcción, ¿eh? Me encanta, no sé, de arquitectura, no sé qué... En qué tipo de arquitectura sea. No tengo ni la menor idea. Pero se ve bastante bien. La bandera ahí luce magnífica. Me gustaría más grande la bandera, ¿no? Creo que le daría un toque más chingón, así. Y en el mero centro de la plaza. Ah, es que es... Ok, ya. No importa. Aquí lo ponemos, así, chingoncísima. Y ahí me voy a tomar una foto, obviamente. Obviamente, mis queridos amigos de San José. Aquí un edificio que le da el toque ahí chido. Cotorro. Movistar. Ya no puedo caminar tanto aquí, ok. Vámonos a la catedral. Adentro. Púmbale. A ver qué tal. Está conociendo la catedral metropolitana de San José. ¿Aquí qué santo es o santa? ¿Cómo está el rollo? Yo no soy muy católico, amigos. Entonces, si digo algo que no va, una disculpa. Ya sabes, por ejemplo, en Cartago es este... Santa María de Los Ángeles, creo. Sí, ¿no? Ok, aquí vemos una bandera de Costa Rica. Muy probablemente la del Vaticano, ¿no? Y otras dos que no sé. Tal vez la de San José y... No tengo idea. Pero muy bonita iglesia. Me gusta bastante. Me gusta bastante mis hermanos ticos. Que los quiero con todo el corazón. Con todo el corazón. Con todo el corazón. Estoy cantando como gallego, no sé por qué. Antropolitano. Vamos a visitar, a ver qué ondas. No nos dan chance, amigos. No nos dan oportunidad de visitar. Mientras les digo que este hospital... Pues, aquí hay fotos, nada más. Yo pensé que iba a poner una historia o algo. Está lindo el hospital, ¿eh? Me gusta. Está muy modernillo. Chiquito, muy pequeño. Muy pequeño. Pero se ve bien organizado, limpio. Chido. Ojalá y tengan muy buena atención. Que por lo que sé, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, por lo que he escuchado, el sistema de salud en general. Tal vez no de este hospital en específico. Pero, pero sí, creo que sí. Vamos a visitar, ¿a dónde más? Vamos al parque zoológico, amigos. ¿Les parece? Visiten conmigo. Y Jardín Botánico, ok. A ver, vamos a hacer este reto, amigos. Si ustedes, si alguno de mis seguidores, de mis suscriptores, aparece en el video, lo voy a seguir en todas las redes sociales posibles. Bueno, al menos en Instagram y en Twitter. Y en TikTok, ¿va? O sea, si tú eres ella, si tú eres ella o tal vez ella. No, en serio, si me dicen, oye, César, yo salgo en el tal minuto. Y investigo, obviamente, que sí seas. Y, güey, te voy a seguir sin ningún problema. Oye, qué chido. Yo quisiera caminar realmente por acá. Y me gusta mucho lo que es tanta naturaleza. Ah, canijo, un niño que no tiene piernas, pero está. Qué miedo. ¿Por qué están reunidos aquí? O sea, pareciera, ¿qué será? Una actividad de Semana Santa. Ya sabes, estas actividades de verano que les dan vacaciones a los niños. Y hacen taller de pintura, taller de manualidades. Y van las señoras y sus bebés, ¿no? Puede ser, porque él se ve confundido igual que yo. O sea, claramente. Saludos, saludos. Bueno, vamos a salirnos de acá. ¿A dónde más podemos visitar, amigos? Soy Tico. ¿Por qué no costa rica en las entrañas? Y vemos Heredia. Y, pues sí, amigos, díganme si quieren que visite su provincia de esta manera. Heredia, San Rafael, Santo Domingo. ¿Alguna otra provincia por acá? Alajuela. Aquí están mis amiguitos de Alajuela. Ah, aquí debe de estar de Zampa, ok. Acerrí. Había escuchado, saludos a toda la gente de Acerrí. He escuchado mucho. Dice, sí. Ok, y luego acá. Esta es como la parte, ajá, la parte de Metropolitana, ¿no? Heredia, San José y Alajuela, pudiera ser, un poco. Vale, el volcán Poás. Digo, todo esto, podemos explotar esta herramienta, amigos, para hacer más videos y visitar Cartago. Muñeco, o sea, eso no va, no debería de ir uno con el otro. Todos sabemos de eso, ¿no? Uf, y aquí está, ¿qué? La parte de Limón. Punta Arenas, upa. No, Limón, entonces, está del otro lado. Acá, ¿verdad? Sí, Limón, ajá. Sí, Punta Arenas del otro y Limón del otro. El Caribe. Mira nada más qué preciosura. Qué preciosura de país. Aquí, todo esto es lo que comprende esta parte. Ya esto es Nicaragua, esto es Panamá. Pero, guau, qué padre, ¿no? Se ve todo esto. Pero mira, nada más este cachito de tierra. Bendecido de Dios y yo encantado de pertenecer a Costa Rica de esta manera, una manera de adopción. Soy tico por adopción. Y agradezco en el alma toparlos a ustedes, amigos. Gracias por ver este video. Les mando un fuerte abrazo. Fue un video como más diferente, ¿no? Mucho más tranquilo yo. O sea, también. Espero que les haya gustado. Este, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, pura vida. Saben que los quiero muchísimo. Y gracias por estar acá. Si me quieres seguir en mis redes sociales, adelante. Si me quieres acompañar en este canal con una suscripción, adelante. Y si quieres que siga haciendo estos tipos de video con esta herramienta, también adelante. Dímelo aquí en los comentarios y lo voy a tomar en cuenta para la próxima visita. Dime qué quieres que visite y yo lo visito inmediatamente. Pura vida, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.